Gracias, un gusto saludarles. Digna Aguilar me acompaña sobre este tema. ¿Cuántas libras de marihuana se han decomisado en los últimos días o en esta semana precisamente con una operación que también este día se ha puesto en marzo? Así es, en los últimos días se han decomisado alrededor de 60 libras de marihuana, 30 en las operaciones que se realizaron en el módulo de Casa Blanca hace unos días y 30 en las últimas horas. Estas últimas 30 libras de marihuana iban ocultas en tres bolsas de cemento, dividido en 52 paquetes, los cuales iban indicadas con letras iniciales, por lo que se presume que iba dirigido a cinco privados de libertad. Lo que ya está en proceso de investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, asimismo las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han ofrecido todo el apoyo para poder esclarecer a quién iba dirigida esta droga y también determinar si las personas que solicitaron este material de construcción están involucradas en este ilícito. Cabe mencionar, Alex, que este material de construcción, este cemento fue solicitado con el propósito, supuestamente, de mejorar lo que es las aulas de clases que funcionan al interior del módulo de Casa Blanca. Sin embargo, las instrucciones han sido claras que todo lo que ingresa al centro penitenciario, independientemente sea personas, productos o cualquier objeto, debe pasar por el body scan y por el espectrum 100-100. Y es así que por medio del espectrum 100-100 es que se logró identificar el contenido en estas tres bolsas de cemento. Nada de lo que ingresa al centro penal podrá obviar todo este proceso de pasar por el body scan y toda la revisión. Es correcto, las instrucciones han sido esas y esto es lo que ha permitido poder detectar teléfonos celulares, ya sea en el cuerpo de las personas o en alimentos, así como otros objetos de uso prohibido para la población penitenciaria. También las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han anunciado que posiblemente se estaría instalando una segunda zona de escáner en este centro penitenciario para mejorar las operaciones y así evitar que se sigan dando incidentes como lo que es el ingreso de armas, de droga, ya que el propósito de todo esto es poder garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad. La licenciada Digna Aguilar dialogando con nosotros junto a Alejandro Fiallo, pues con ustedes.